Que me duele el alma y se me quiebra el pecho Déjame que me vaya a olvidarme de tus besos Déjame que me vaya a olvidarme de tus besos A dormiré no importa, no intentes detenerme Total sabe de sobra que en vano fue quererte Total sabe de sobra que en vano fue quererte No creo en tus promesas, no me hagas juramentos Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón guardo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana, crucificado y triste No quiero estar mañana, crucificado y triste La miel que vos me diste No estaba hecha de flores De algún rencor hiciste la miel de tus amores De algún rencor hiciste la miel de tus amores El hueco de tus manos, blancas como el azúcar Bebi lo desengaño, roben las amarguras Bebi lo desengaño, roben las amarguras Siempre en el corazón guardo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera